Vamos a bailar, son tus alarcones del Perú y como lo querías tú mi amor Somos tus alarcones del Perú y como lo querías tú mi amor Así En vida tú me quisieras, en vida tú me quisieras He muerto ya para qué, he muerto ya para qué En vida tú me quisieras, en vida tú me quisieras He muerto ya para qué, he muerto ya para qué Entregar como sincero, entregar como sincero No quieres, no sé por qué, hoy no quieres, no sé por qué Y la van hacia arriba Entregar como sincero, entregar como sincero No quieres, no sé por qué, hoy no quieres, no sé por qué He muerto ya para qué, he muerto ya para qué Mañana cuando yo muera, mañana cuando yo muera, recuerdo, voy a dejar, recuerdo, voy a dejar De todo lo que hicimos, de todo lo que hicimos, de todo lo que hicimos, difícil para olvidar, es difícil para olvidar Y salud, 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 salud De nada sirve, no sé por qué, hoy no quiero, no sé por qué, hoy no quiero, no sé por qué, hoy no quiero, no sé por qué En vida tú me quisieras, en vida dame tu amor De nada sirve, ya muerto, que te pongas a llorar En vida tú me quisieras, en vida dame tu amor De nada sirve, ya muerto, que te pongas a llorar Salud, 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 salud Y para la familia Quirós, un abrazo para Sabuca Quirós, para Jairo Quirós, para Katia Quirós, Carlos, Liza, para Donis Un abrazo para toda la familia Quirós Salud, así Eso Así ¿Dónde están las mujeres? Arriba Y ahora Salud, 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 salud con el mundo Y ahora Fuertecita, 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 fuertecita Así Arriba ¿Dónde están las cervezas? Arriba Así ¿Dónde están los cerveceros? Y para todas las familias Quirós Salud, 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 salud Eso, eso, eso Y la gente de Cochabamba Vamos ahí Dejeme decirme quererte tanto Como te quiero, negra de mi alma Si tus caricias no son sinceras O traicioneras roba la calma Si tus caricias no son sinceras O traicioneras roba la calma Música Cuando me vaya Cuando me vaya, cuando me aleje Verás que todo habrá terminado Música Cuando me vaya, cuando me aleje Verás que todo habrá terminado Música Música Y donde están los cerveceros con las botellas Arriba, Arriba, Arriba Cochabamba Eso Y para mi gente hermosa de Cochabamba Salud ¿Dónde están los chotanos? Arriba Así Y para mi gente sabrosa Dónde están los chotanos Arriba, Arriba, Arriba Eso, buen decirle, buen decirle Así Pero qué bonito Eso Y ahora Dejeme decirme quererte tanto Como te quiero, negra de mi alma Dejeme decirme quererte tanto Como te quiero, negra de mi alma Dejeme decirme quererte tanto Como te quiero, negra de mi alma Música Si tus caricias no son sinceras O traicioneras, roba la calma Si tus caricias no son sinceras O traicioneras, roba la calma Música Cuando me vaya, cuando me aleje Verás que todo habrá terminado Música Cuando me vaya, cuando me aleje Verás que todo habrá terminado Música Ya no me busques, ya no me llames Yo ya no vuelvo, mal me has pagado Ya no me busques, ya no me llames Yo ya no vuelvo, mal me has pagado Música Mañana será tarde Para que te des cuenta Un amor como el mío Ni con plata se encuentra Mañana será tarde Para que te des cuenta Un amor como el mío Ni con plata se encuentra Música Música Mañana será tarde Para que te des cuenta Mañana será tarde Para que te des cuenta Un amor como el mío Ni con plata se encuentra Música 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 ¿Dónde está la familia Quirós? Un abrazo para toda la familia Quirós ¿Dónde está Chabuca Quirós? Para Jairo Quirós, un abrazo ¡Salud! ¡Hola! A las montañas iré, a las montañas iré A llorar mi soledad, hay amor, amor, amor A llorar mi soledad, hay amor, amor, amor Dentro de esa soledad, dentro de esa soledad Lloraré por tu querer, hay amor, amor, amor Lloraré por tu querer, hay amor, amor, amor ¡Al ingeniero Guillermo Martín Chingo! ¡Salud! ¡Salud! ¡Y para nuestro amigo José Torres Acuña, un abrazo! ¡Eso! ¡Y nos vamos a Cochabamba! ¡Así! ¡Y ahora! Pañuelo blanco me dice, pañuelo blanco me dice, pañuelo para llorar ¡Ay amor, 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 amor! ¡Ay amor, amor, amor! ¡Ay amor, amor! ¿De qué me sirve el pañuelo? ¿De qué me sirve el pañuelo? Si tu amor no ha de durar, si tu amor no ha de durar, hay amor, amor, amor No te dejes, no te dejes, no te dejes engañar Puede ser que algún día nos lleguemos a casar No te dejes, no te dejes, no te dejes engañar Puede ser que algún día nos lleguemos a casar No te dejes, no te dejes, no te dejes engañar Puede ser que algún día nos lleguemos a casar No te dejes, no te dejes, no te dejes engañar Puede ser que algún día nos lleguemos a casar Y para nuestro amigo Guillermo Vázquez Chico, un abrazo ¡Así! ¡Eso! Rosita Largón, salud ¡Ahí! ¡Eso, vuentecita, 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 vuentecita! ¡Así! ¡Sagosa, cosa, cosa, cosa! ¡Eso! 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 Vamos a bailar ¡Eso! ¡Salud, salud, salud! Puñal de gachita blanca, por cierto Puñal de gachita blanca, por cierto ¿Por qué pretendes quitarme la vida? ¿Por qué pretendes quitarme la vida? Para no verme gozando, por cierto Para no verme gozando, por cierto El cuerpo de esa muchacha tan buena El cuerpo de esa muchacha tan buena ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! Puñal de gachita blanca ¿Y por qué quieres quitarme la vida? Solo por no verme gozando El cuerpo de esa muchacha ¡Eso! ¡Así! ¡Y salud, salud, salud! ¡Y ahora! Mejor viniera la muerte, por cierto Mejor viniera la muerte, por cierto Antes que tú me apuñales tan pronto Antes que tú me apuñales tan pronto Con eso dirá la gente Cholita Con eso dirá la gente Cholita Ya se fue el aborrecido de Chota Ya se fue el aborrecido de Chota Y ahora ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, no, no, no! Como te vea con otro te voy a dar A ti a tu dueño Te voy a dar A ti a tu dueño Como te vea con otro te voy a dar A ti a tu dueño Te voy a dar A ti a tu dueño No me mates, no me mates, con revolver ni puñal Matarme con tus amores y tus labios de coral No me mates, no me mates, con revolver ni puñal Matarme con tus amores y tus labios de coral No me mates, no me mates, con revolver ni puñal Matarme con tus amores y tus labios de coral No me mates, no me mates, con revolver ni puñal Matarme con tus amores y tus labios de coral Sí, Victoria Vázquez y Benicio Alarcón Eso, esa, así, así, así ¿Dónde está Guillermo Vázquezito? Arriba, sí Ey, ey, ey Y la gente del franco, un abrazo Y la gente del franco, así Y la gente de Juicy Buena Juicy, Juicy Buena Juicy, Juicy Así Un sabor Eso Eso, bendecita, bendecita, bendecita Eso movidita En una casa del campo, del campo Tengo una chola bonita, bonita Tengo una chola bonita, bonita Quisiera dormir con ella, con ella Hasta que raye la aurora, la aurora Hasta que raye la aurora, la aurora Quisiera dormir con ella, con ella Hasta que raye la aurora, la aurora Hasta que raye la aurora, la aurora El agua es una planta Una planta que crece con el cariño, cariño Que crece con el cariño, cariño Pero también se marchita, se marchita Con la sobra de un alfago, alfago Con la sobra de un alfago, alfago Pero también se marchita, se marchita Con la sobra de un alfago, alfago Te voy a llevar, te voy a llevar Hasta mi tierra te voy a llevar Te voy a dejar, te voy a dejar Te voy a llevar, te voy a llevar Hasta mi tierra te voy a llevar Te voy a dejar, te voy a dejar En Cochabamba te voy a dejar Te voy a llevar, te voy a llevar Hasta mi tierra te voy a llevar Te voy a dejar, te voy a dejar En Cochabamba te voy a dejar Sonido emocional Sonido llorando el chote a un abrazo Así Y para nuestros sonidos es Video Bar La Bombonera Donde se toma rico Así Donde está la bombonera Video Bar La Bombonera Así Qué rico Sigue salpateando Sigue salpateando Sigue salpateando Sigue salpateando Así De once días, tapia Y luego se chota Así, así, así Ventecita, 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 ventecita Somos viejita, somos viejita Así Y para nuestros sonidos de la familia Quiroz, un abrazo Consejeros Salud Vamos a bailar señores, vamos a bailar Un saludito muy especial para la familia Banta Roque Donde están los amigos Para mi amigo Lucio Donde está mi hermano Lucio Y donde están los cerveceros arriba Y las palmas arriba Eso Palmitas arriba Eso Las palmas arriba Eso Así Esa cosa, cosa No déjate, dale Esa cosa, cosa No déjate, dale Así Lista, mi dime,ita Porque te quiero tanto, te adoro tanto Lista, mi dime,ita Porque te quiero tanto, te adoro tanto Habiendo en mi pueblo Habiendo en mi pueblo, en Cochabamba, tantas hermosuras Habiendo en mi pueblo, en Cochabamba, tantas hermosuras Palmitas arriba, tantas hermosas Eso Así Eso 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 Así Donde está la gente Y las palmas arriba Eso Palmitas arriba Eso Palmitas arriba Eso Así Así Como dicen Luz y rosa al aire Siempre te estoy dando Te estoy dando Luz y rosa al aire Siempre te estoy dando Te estoy dando Desde que te conozco Me voy acabando Consumiendo Linda, mi meñita Desde que te conozco Me voy acabando Consumiendo Linda, mi meñita Así Donde está José Lino Carranza Un abrazo Arriba, arriba Eso Así Donde está los mujeres Esa vueltecita Para mi amigo Ulises Linares Víctor Alarcón Donde está mi hermano Víctor Alarcón Que no te veo Salud, salud Quisiera morirme Quisiera morirme Morirme en tus brazos De abalazos Para si enterrarme Para si enterrarme Sepultarme Dentro de tu pecho Para si enterrarme Sepultarme Dentro de tu pecho Y con las palmas Y con las palmas Arriba Así Ay, mi meñita Primaveral Mi, mi meñita Mi corazón Si no me quieres ¿Qué voy a hacer? Mi cocha mamina Me hará olvidar Así Ay, mi meñita Primaveral Mi, mi meñita Mi corazón Si no me quieres ¿Qué voy a hacer? Mi cocha mamina Me hará olvidar Eso ¿Dónde está? Que chico Epa ¡Muena vida! ¿Dónde está Rosa Largón? Esa vueltecita 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 Así ¡Muena! Ay, mi meñita Primaveral Mi, mi meñita Mi corazón Si no me quieres ¿Qué voy a hacer? Mi cocha mamina Me hará olvidar Ay, mi meñita Primaveral Mi, mi meñita Mi corazón Si no me quieres ¿Qué voy a hacer? Mi cocha mamina Me hará olvidar Y la gente Salida Estelar Chota Un abrazo De once días Tapia Así Esa goza 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 De verdad De darle Esa goza Goza De verdad De darle Esa vueltecita 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 Así Para mi primo Perciburga Salud, salud Uno Dos Dos Salud, salud Eso 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 Salud, salud Eso Eso ¡Salud, salud, 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 salud! ¿Dónde están los cerveceros con las botellas? ¡Arriba! ¡Eso! ¡Ay, corazón, corazón! ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón me sigue queriendo Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón me sigue queriendo ¿Qué puedo hacer? Y este terco corazón me sigue a manos de amor Si tu amor ya no puedo más vivir Si tu amor ya no puedo más vivir Sabiendo que eres de otro, mi alma está muy triste Pero este terco, terco corazón me sigue queriendo Sabiendo que eres de otro, mi alma está muy triste Pero este terco, terco corazón me sigue queriendo ¿Qué puedo hacer si te quiso? ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te quiso de él? ¿Qué puedo hacer si te quiso de él? Música Quien no para en las cantinas tomando una cervecita Quien no llora por un amor, quien no sufre una decepción Quien no para en las cantinas tomando una cervecita Quien no llora por un amor, quien no sufre una decepción ¡Sí! ¿Dónde está la gente de Cochabamba? ¡Arriba, Cochabamba, señores! ¡Eso! ¡Para la huemilla, requejo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dónde está la gente de Cervecera con los bolos arriba! ¡Sí! ¡Y la gente de Jone Music fue el Jocito Jara! ¡Eso! ¡Y salú, 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 salú! ¡Bóntese las chelas arriba! ¡Zapatá, zapatá, zapatá! ¡Así! ¡Y ahora! Entre el licor y licor pronuncié tu nombre Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Entre el licor y licor y licor Entre el licor y licor pronuncié tu nombre Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Mi mente te nombra, mi corazón te llama Que de ti no inculco de quererte tanto Mi mente te nombra, mi corazón te llama Que de ti no inculco de quererte tanto ¡Salud, salú! ¡Para la gente hermosa de Cochabamba! ¡En su fiesta patroreal! ¡Somos tus abargoles del Perú! ¡Y como lo querías tú, mi amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Sonido de esterar! ¡Vamos, Simón! ¡Vamos, salú! Si es que cometí un error, Dios mío, perdona En el vaso que bebo, se va toda mi pena Si es que cometí un error, Dios mío, perdona En el vaso que bebo, se va toda mi pena Mi mente te nombra, mi corazón te llama Que de ti no inculco de quererte tanto Mi mente te nombra, mi corazón te llama Que de ti no inculco de quererte tanto ¡Eso! ¡Salud! ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están esas chelitas? ¡Arriba! Pensarías dejarme sufriendo Pensarías dejarme llorando Esta vez te equivocaste, Cholita No será como tú quieras, paisanita ¡Toma, toma, toma! Pensarías dejarme sufriendo Pensarías dejarme llorando Esta vez te equivocaste, Cholita No será como tú quieras, paisanita ¡Toma, toma, 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 toma Esta vez te equivocaste, Cholita, no será como tú quieras, paisanita Pensaría en dejarme sufriendo, pensaría en dejarme llorando Esta vez te equivocaste, Cholita, no será como tú quieras, paisanita Así Y donde sea la gente más alegre, con los manos arriba Arriba los bracitos, arriba las manitos, arriba los bracitos Eso Ahí Zapaté, 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 zapaté Y esa vuertecita como dice Vuelta, vueltita, vueltita, vueltita Allá Así Vamos Rosita Vergo Esa vuertecita, vuertecita Así Movidito, movidito Así Esa cosa, 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 cosa Dale, dale, dale Así Gainer Alarcón Ahí está tu pedido, mi hermano Vamos a bailar ¿Dónde está Gainer Alarcón? Eso Vamos Gainer Para mi amiga Mónica Díaz Mónica Díaz Salud, salud Mónica Díaz Mónica Díaz Mónica Díaz Mónica Díaz Mónica Díaz Para Ronnie El popular corazón Mónica Díaz Mónica Díaz Ya me voy Lejos de tu lado Ya me voy, lejos de tu lado ¿Qué voy a hacer si me has traicionado? ¿Qué voy a hacer si me has traicionado? Subriré hasta poder olvidarte Subriré hasta poder olvidarte Pero no volveré a rogarte Pero no volveré a rogarte ¡Ay, ay, ay! Sé que cumpliré Sé que lloraré, mi amor Pero no volveré a rogarte ¡Gay, Neral Arrón! Y porque no hay mal que dure cien años Mi cuerpo que lo resista ¡Algún día lograré olvidarte, corazón! ¡Así! Reírás de mi sufrimiento Reírás de mi sufrimiento Y después pagarás igual tormento Y después pagarás igual tormento El consuelo que me queda Quedé de curar mis heridas Pero aquel remordimiento Pero aquel remordimiento Hay de acabar con tu vida ¡Échale, échale, échale! El consuelo que me queda El consuelo que me queda Quedé de curar mis heridas Pero aquel remordimiento El consuelo que me queda ¡Ay, mi amor! Ahí Y esa picadita en verde Así Y ese salsito en verde Así Con esas cervezas arriba, 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 arriba Y las chelas arriba Ey, ey Cervezas arriba Ey, ey Esas cervecitas Porque, porque cariñito amado Te encuentras ya lejos de mi lado Porque, porque cariñito amado Te encuentras ya lejos de mi lado No sabes pues que vivo sufriendo Sin tus caricias ya me estoy muriendo No sabes pues que vivo sufriendo Sin tus caricias ya me estoy muriendo Vamos ahí Wander Galino Con esa hora Ay cariño, cañito Alberto Menor Échale, échale Échale hielo Así Música Música Vuelve pronto, vuelve cariñito Quiero tenerte siempre a mi ladito Vuelve pronto Vuelve pronto, vuelve cariñito Vuelve pronto, vuelve cariñito Vuelve pronto, vuelve cariñito Quiero tenerte siempre a mi ladito No seas tan mala, no me des quebranto Porque mis ojos se nublan de llanto No seas tan mala, no me des quebranto Porque mis ojos se nublan de llanto Y saludo Dame un poquito de amor Si quiera por compasión Mira que sufriendo estoy Por culpa de ese ilusión Dame un poquito de amor Si quiera por compasión Mira que sufriendo estoy Por culpa de ese ilusión Eso Así Donde sea la gente con chabamba Y las manos arriba Arriba, 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 arriba Así, así, así Esa cervecina Dame un poquito de amor Si quiera por compasión Mira que sufriendo estoy Por culpa de ese ilusión Sigue, sigue, sigue Dame un poquito de amor Si quiera por compasión Mira que sufriendo estoy Por culpa de ese ilusión Compasión Compadécete de mí Mira que estoy sufriendo Sola y grata No me hagas llorar Así Eso Eso Esa zapateadita Ahí Escribo Pertiburga Y nos vamos a todos Así Donde sea los cerveceros Arriba Zapatea, 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 zapatea Esa movidita, esa movidita, esa movidita Así Melvita Rodríguez Mónica Díaz Eso Sabor Salud, salud ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las chelas? ¿Dónde están las chelas? Mire, esta canción para ti Es aquí, en el escenario Arribares en Perú Goza, 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 goza Así Saludito para la familia Campos El profesor Guillermo Campos ¡Eso! Soy chotano de sombrero palma Soy chotano de sombrero palma Son los buenos me gusta cantar Son los buenos me gusta cantar Son los buenos me gusta cantar Infundiendo canciones andinas Infundiendo canciones andinas Nuestra música tradicional Nuestra música tradicional Infundiendo canciones andinas Disponiendo canciones andinas, nuestra música tradicional Nuestra música tradicional Y como buen chotano, canto de bailito Así, donde está la gente de Cochabamba Arriba los bracitos, arriba, así, ahora Al mirar a mi pueblo de Chota, al mirar a mi pueblo de Chota Por su hermosa fiesta de San Juan, por su hermosa fiesta de San Juan Y Paz de Río, sí Una de los ronderos valientes, una de los ronderos valientes Conocido a nivel nacional, conocido a nivel nacional Una de los ronderos valientes, una de los ronderos valientes Conocido a nivel nacional, conocido a nivel nacional Chotanito soy, peronito soy, cajamarquino de corazón Si tú me quieres como yo soy, te escucharás esta canción Chotanito soy, peronito soy, muy pecaminito en el amor Si tú me quieres como yo soy, te escucharás esta canción Chotanito soy, peronito soy, cajamarquino de corazón Si tú me quieres como yo soy, te escucharás esta canción Chotanito soy, peronito soy, muy pecaminito en el amor Si tú me quieres como yo soy, te escucharás esta canción Chotanito soy, peronito soy, muy pecaminito en el amor Arriba, arriba, así Cosas, 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 zapateadito Así Cholita de ojitos verdes Cholita de ojitos verdes Corazón de aquí morado Corazón de aquí morado Cholita de ojitos verdes Cholita de ojitos verdes Corazón de aquí morado Corazón de aquí morado ¿Cómo estás queriendo a otro? ¿Cómo estás queriendo a otro? Siendo yo tu enamorado Siendo yo tu enamorado ¿Cómo estás queriendo a otro? ¿Cómo estás queriendo a otro? Siendo yo tu enamorado Siendo yo tu enamorado Y nos vamos a chiclar un caso Siendo el único Siendo yo tu enamorado No quiero mujer casada No quiero mujer casada No quiero ser su querido No quiero ser su querido No me gusta esta jugada No me gusta esta jugada Puedes saber su marido Puedes saber su marido Dime, 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 dime la verdad Si me estás queriendo Si me estás queriendo Con sinceridad Dime, 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 dime la verdad Si me estás queriendo Con sinceridad Dime, 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 dime la verdad Dime, 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 dime la verdad Si me estás queriendo Con sinceridad Y solamente dime, 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 dime la verdad Si me estás queriendo Con sinceridad Pero sí Y salú, salú, salú Donde sea la mancha Más alegre Y la palma hacia arriba Eso La palma hacia arriba Eso Palma hacia arriba Eso Así Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Para qué me casaría? Si no come todavía ¿Para qué me casaría? Si no come todavía Vamos ahí Si esperaba yo un poquito Si esperaba yo un poquito Otra mejor me vendría De Cochabamba sería Otra mejor me vendría De Cochabamba sería En las puertas de la iglesia En las puertas de la iglesia ¿Qué diablos me tentaría? ¿Qué tan borracho estaría? ¿Qué tan borracho estaría? Aún un hechizo me haría ¡Epa! ¿Para qué me casaría? Ronnie Siento joven todavía Si me esperaba un poquito De Cochabamba Querida Ay, 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 ay Una Cochabandina Linda y trabajadora Así Eso ¿Dónde están las mujeres? Arriba Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Para qué me casaría? Si no come todavía ¿Para qué me casaría? Si no come todavía Si esperaba yo un poquito Si esperaba yo un poquito Otra mejor me vendría De Cochabamba sería Otra mejor me vendría De Cochabamba sería En las puertas de la iglesia En las puertas de la iglesia ¿Qué diablos me testaría? ¿Qué tan borracho estaría? ¿Qué tan borracho estaría? Aún un hechizo me haría ¡Eso! ¡Sí! Gatito de hambre, casa, rato Mujer soltera tiene razón Tiene razón, ay, tiene razón Le dale a otro su corazón Gatito de hambre, casa, rato Mujer soltera tiene razón Tiene razón, ay, tiene razón Le dale a otro su corazón ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Solderitas! ¡Arriba! ¡Solderitas! ¡Arriba! ¡Solderitas! ¡Arriba! ¡Eso! Gatito de hambre, casa, rato Mujer soltera tiene razón Tiene razón, ay, tiene razón Le dale a otro su corazón Gatito de hambre, casa, rato Mujer soltera tiene razón Tiene razón, ay, tiene razón Le dale a otro su corazón ¡Salud, salud! ¡Salud! Hoy es Norman Centurión ¿Dónde está la familia Centurión? La gente de Yanduma ¡Eso! ¡Epa! ¡Gosa, gosa, gosa, gosa! ¡Así! Juancito, gana Y la gente de Juana Music Con los mejores videos Y los mejores videos serán a través de Full TV ¡Así! Y tus alarcones en Perú ¡Arriba! ¡Salud! 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 Es la caridad indiscutible de nuestra música Siempre en tu corazón Tus alarcones en Perú Y como lo querías tú de amor ¡Eso! Éxitos y solamente éxitos ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Jorge! ¡Sí! ¡Vamos, Julio! Que tú ya no me importas Hoy quiero que me piensas Que yo ya no te quiero ¿Para qué vas a volver? ¿Para qué seguir contigo? Si tú nunca vas a cambiar ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vas a volver? ¿Para qué seguir contigo? Si tú nunca vas a cambiar ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Eso! ¡Saludito muy especial! ¡Para el merecedor! ¡La gente de la Policía Nacional del Perú! ¡Así! Hoy quiero que comprendas Que tú ya no me importas Hoy quiero que me entiendas Que yo ya no te quiero ¿Para qué? ¿Para qué vas a volver? ¿Para qué seguir contigo? Si tú nunca vas a cambiar ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vas a volver? ¿Para qué seguir contigo? Si tú nunca vas a cambiar ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué subir? ¿Para qué llorar? Si ya no te quiero En cualquier momento Si me da la gana Te voy a dejar ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si ya no te quiero En cualquier momento Si me da la gana Te voy a dejar ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Por esa distrata Si se va Que le vaya bien Y ojalá que lo saque un tren Así ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si ya no te quiero En cualquier momento Si me da la gana Te voy a dejar ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si ya no te quiero En cualquier momento Si me da la gana Te voy a dejar Así Y esas zapateaditas, chicas, carnaval Así, 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 así Eso Y la gente buena music Buenas vasitos ahora Epa Así Y ahora Sopate, 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 sopate Sopatecita Así ¿Dónde está la gente de Chota? Arriba Y la gente de Guadalajón ¿Dónde está la gente de Guadalajón? Arriba los bracitos, arriba, arriba, arriba Y las panas, arriba, eso Panitas, arriba, eso Panitas, arriba, eso Así Una cerveza quiero pedir Una cerveza quiero tomar Para olvidarme de aquella ingrata De aquella ingrata que no me quiere Una cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme sin esperanza Sin esperanza Tal vez por ti Tomando mucho, tal vez por ti Porque se nota que no me quiere Se nota que ya no hay amor Solo me queda en el recuerdo Se nota que ya no hay amor Solo me queda en el recuerdo Y una cerveza Y otra cerveza para tomar Pero yo por este amor ¿Qué pasó? Ella se marchó mi amor Eso Ay, ay, ay Por esos amores Que se van y nunca vuelven, salud Sí ¿Dónde está la cerveza? ¿Gainer energón? Así ¿Cómo dice? Arriba los bracitos Arriba los manitos Arriba los bracitos Arriba los manitos Eso Y ahora Una cerveza quiero pedir Una cerveza quiero tomar Para olvidarme de aquella ingrata De aquella ingrata que no me quiere Una cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme sin esperanza ¡Vamos ahí! Sin esperanza tal vez por ti Tomando mucho tal vez por ti Porque se nota que no me quiere Se nota que ya no hay amor Solo me queda en el recuerdo Se nota que ya no hay amor Solo me queda en el recuerdo Y ahora Por una ingrata estoy tomando Por una ingrata que no me ama Sin esperanza, sin consuelo Solo me queda su recuerdo Por una ingrata estoy tomando Por una ingrata que no me ama Sin esperanza, sin consuelo Solo me queda su recuerdo ¡Así! ¡Eso! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Gracias manos arriba! ¡Ahí! ¡Mónica Díaz! ¡Que me traigan una caja de cerveza! ¡Oye Mónica! ¡Y tu salud! ¡Mejor que sean dos! ¡Así! ¡Eso! Salud, 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 salud ¡Y esa cervecita! ¡Oye Juacito, ojale! ¡Y vamos a... ¡También! ¡Cantinero! ¡Así! ¡Saya, saya, saya! ¡Ajá, jájá! ¡Arriba! ¡Hacemos a goza! ¡Venga, doy la baila! ¡Hacemos a goza! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos ahí! ¡Sapateando, zapateando, zapateando con el mundo! ¡Sapateando! 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 ¡Así! ¡Epa! ¡Eso! 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 ¡Así! ¡Qué río! ¿Dónde será que te mozalere? Arriba los bracitos, arriba las manitos, arriba los bracitos, así Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera ¡Así! ¡Ay, ay, ay! ¿Y esos sombritos? ¿Dónde están esos sombritos ahí? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ale, síguenos, chavos, señores! Si renunciaste a mi cariño, drásticamente me lastimaste Si renunciaste a mi cariño, drásticamente me lastimaste Por algo será ¿Será que tienes un nuevo amor? ¿Qué tiene el oro que ambicionaste me deja? ¿Será que tienes un nuevo amor? ¿Qué tiene el oro que ambicionaste me deja? ¡Y salud, 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 salud! Si renunciaste a mi cariño Por algo será mi amor ¿Será que tienes otro amor? ¿Será que conociste a mi cariño? ¿Será que conociste a mi cariño? ¡Ale! Te fuiste cuando más te quería Y sin motivo me sentenciaste Por algo será ¿Será que conociste a mi cariño? ¿Será que conociste a mi cariño? Por algo será Buscaré otra mejor Si renunciaste a mi cariño, drásticamente me lastimaste Si renunciaste a mi cariño, drásticamente me lastimaste Por algo será Si se va Por algo será Por algo será Quizás me hizo un favor Buscaré otra mejor Si un amor de mí se va Por algo será Por algo será Quizás me hizo un favor Buscaré otra mejor Y si te vas a mi lado Porque te enteraste que soy chihuahua No hay problema Otra mejor vendrá Así Y las palmas arriba Eso Eso, palmitas arriba, eso, palmitas arriba, eso, así Y ahora, esa cosa es cosa, dale dale, dale, esa cosa es cosa, dale dale, dale, así Y salud, 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 ¿dónde son los cerveceros arriba? ¡Epa! Salud Eso, muchas gracias Pachabamba Y ahora, vamos a bailar esa canción Éxitos y solo éxitos, con el estilo original A largones del Perú Y la queremos ahora que vamos arriba ¡Ey, ey, ey, ey! Y esa zapateadita, como dice Sa, sa, zapateadito, sa, sa, zapateadito, sa, sa, zapateadito Así Y ahora, como dice ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? Carajo Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¿Qué es lo que pasa que eres sociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa que eres sociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Así ¿Dónde sea la gente que no se aleja? Cológanos arriba, arriba, arriba Eso Salud ¿Dónde sean los cerveceros? Esa chelita Ahí Formiguita esa rosa es Cochabamba Salud Y ahora todo el mundo con las manos arriba, arriba, arriba Ahí Y ahora La manos arriba Eso Paquitas arriba Eso La manos arriba Eso Y todo el mundo Zap, 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 pateadito Zap, 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 pateadito Zap, 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 pateadito Así Y ahora ¿Cómo dice? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¿Qué es lo que pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? Pero qué rico, su besito, su besito Ay, qué rico Y la grabación de music Fuesito Jara Ey, 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 ey Así Y rompece la marcha más o menos Con la marcha más arriba, 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 arriba Así, así, así me voy a salir El perrito Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura Rigo Salud, 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 salud ¿Dónde están los cerveceros? Yo no vuelvo a creer jamás en el amor Todo lo que pase, ay, por tu culpa fue Yo no vuelvo a creer jamás en el amor Todo lo que pase, ay, por la hueva fue Me enamoré de ti Y por la hueva fue Lo que gané te di Y por la hueva fue Fue celular te di Y por la hueva fue Lo que gané te di Y por la hueva fue Todo por la hueva Pollito a la brasa te di Y por la hueva fue Eso Fue celular Por la hueva fue Ay, ay, ay Así Y las palmas arriba, arriba, arriba Y las palmas arriba, arriba, arriba Y las palmas arriba, arriba, arriba Eso Por la hueva fue Todo lo que pase Pero sabes una cosa Ya no te compré Esa cosa es cosa Baila, baila, baila Esa cosa es cosa Baila, baila, baila Esa cosa es cosa Un carrito compré Solo pariste a ver Pero cuando te vi Tú ya estabas con él Qué triste para mí Haber confiado en ti Todo lo que pase Ay, por la hueva fue Me enamoré de ti Y por la hueva fue Lo que gané te di Y por la hueva fue Fue celular te di Y por la hueva fue Lo que gané te di Y por la hueva fue Profesor Guillermo Campos Mónica Díaz Échale, échale Ay, por la hueva fue Todo lo que pase Ya no te rogaré Otro amor buscaré Ay, por la hueva fue Todo lo que pase Ya no te rogaré Otro amor buscaré Ay, por la hueva fue Todo lo que pase Ya no te rogaré Y por la hueva fue Todo lo que pase Todo lo que pase Ya no te rogaré Ya no te rogaré Otro amor buscaré Salud, 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 salud Salud, 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 salud ¿Dónde están las cervezas arriba? Hey ¿Dónde está la gente de Cochabamba? Arriba de los brazos y de Cochabamba Arriba de los brazos y de Cochabamba Así, así De mi hija a tierra de Cochabamba Lo llevamos a nuestros corazones Muchas gracias Muchas gracias Gracias corazones Gracias Perú Y la orquesta Por el próximo Y la saco de la paz Juan de Music Juanito Jara Mi puto Arriba Música La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Está contratada, cancelada y bien pagada Música No te preocupes amor Si a mi chico no vienes a verme ¿Para qué vas a venir? Si tú no cambias querido Solo harás el papel De llorar Hipocritamente Diciendo a unos y a otros Que me amaste Sinceramente Sinceramente Música Y la orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Está contratada Está contratada, cancelada y bien pagada No te preocupes amor Si a mi chico no vienes a verme ¿Para qué vas a venir? Si tú nunca me has querido Solo harás el papel De llorar Hipocritamente Diciendo a unos y a otros Que me amaste Sinceramente Salud, salud, salud Salud No quiero que llores en mi chico Hipocritamente Si me quieres dar Dame mentira Así En esta Para ver Tu instinto te alargó Música La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos Amigos y familiares La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos Amigos y familiares Música No te preocupes mi amor Si a mi chico no vienes a verme ¿Para qué vas a venir? Si tú nunca me has querido Solo harás el papel De llorar Hipocritamente Diciendo a unos y a otros Que me amaste Sinceramente Música Ayer la veré con el guardián del cemeterio Para que cuide mi tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Si, si, si Ayer hablé con el guardián del cemeterio Para que cuide mi tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cemeterio Para que cuide mi tumba Para que cuide mi tumba Para que cuide mi tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Hemos cerrado el compromiso Hemos cerrado el compromiso Hemos cerrado el compromiso Para que cuide mi tumba Hemos cerrado el compromiso 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 Porque tuviste que enamorarte, corazón, pero ahora estar sufriendo, mi amor ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Solamente tú tienes la culpa, oye, Sherly, y las chicas carnaval, justo allá Y ahora, ¿cómo dice? ¡Vamos a ir! ¿Qué culpa tiene mis ojos? ¿Qué culpa mi corazón? La culpa lo tienes tú, por haberme conocido ¿Qué culpa tiene mis ojos? ¿Qué culpa mi corazón? La culpable eres tú, por haberme conocido Yo que no mentía, yo que me engañaba, tú me enseñaste a ser mentira Yo que no mentía, yo que me engañaba, tú me enseñaste a ser mentiroso Yo que no mentía, yo que me engañaba, tú me enseñaste a ser mentiroso Yo que no mentía, yo que me engañaba, tú me enseñaste a ser mentiroso Eso, así, esa es el pateadita Vamos, Rosa Eh, 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 y esa vuertecita »Ese vaquito, eso ya le voy a ir!« ¡Vuertitta« 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 Y es el raquarse otro cacho En tus enalcones En tus enalcones En tus enalcones En Perú ¡Hey! ¡Verdad! Zaza, zaza pa gimino ¡Zaza, zaza pa gimino! Zaza, zaza pa gimino ¡Muchas gracias, conch Platán! ¡Hey! ¡Hey! ¿Nos vemos tu expresión, eh, señores? ¡Muchas gracias, Perú! Así Que se goza, que se goza, que se goza Baila, 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 baila Eso Yo bailo, yo bailo, yo bailo, yo bailo Así Ey, ey Pero que río Salud Ey Ey